Hola amigos, bienvenido a su canal Impacto El Salvador Gracias por estar acá, muy amable de su parte Como siempre pidiéndote que nos regales un like para este video De esa forma nos ayudará muchísimo a este canal Recuerda, suscríbete, comparta y activa tu like Para que el video se haga viral, se haga tendencia y así lleguemos a más público Bueno salvadoreños, para que le llegue la notificación Active la campanita, antes que todos veamos esto El presidente Nayib Bukele tiene el 93.8% de nivel de confianza de la población El mandatario es la figura pública con la mayor credibilidad en el país Además, 8 de cada 10 salvadoreños aprueban su gestión presidencial 9 de cada 10 salvadoreños tienen la confianza en el trabajo que realiza En su gestión el presidente de la república Nayib Bukele Según lo indica la primera encuesta de rumbo del país De país 2024 Realizada por el Centro de Estudios Ciudadanos de la Universidad Francisco Gaviria, denominada La Gente Tiene Fe El estudio, el estudio que tiene un nivel de confianza del 95% Detalla que el 51.2% de los ciudadanos consultados respondió Que mantienen su confianza en el mandatario El 15.7% contestó que confianza menos Y el 26.9% aseguró que confía más Esas tres categorías suman el 93.8% Con este alto porcentaje El presidente Nayib Bukele lidera la lista De 16 actores políticos e instituciones Que reciben algún nivel de confianza De la población Y que fueron enlistados en el sondeo De la UFG El presidente de la Asamblea Legislativa Ernesto Castro Y el fiscal general de la república Rodolfo Delgado Están en segundo y tercer lugar De dicha evaluación respectivamente Según la encuesta Solo el 5.8% indicó que no confía En el presidente Nayib Bukele Mientras el 0.4% no respondió O dijo que desconocían acerca del tema Ambas categorías totalizan 6.2% Además de recibir un alto nivel de confianza El mandatario salvadoreño recibe En una escala del 0 al 10 Una nota de 8.43 A meses de haber iniciado Su segundo mandato presidencial Para el quinquenio 2024-2029 Esa nota es estadísticamente buena Y clasifica En todas las evaluaciones Que hemos hecho Desde enero del 2020 Aseguró la encuestadora Ahora bien Nos vamos al tema Primeramente veamos Qué significa A dónde anda la señora A dónde pertenece la señora Este Lorena Peña Primero se lo vamos a poner Mire Mi nombre es Lorena Peña Mendoza Soy presidenta mundial De la Federación Democrática Internacional De Mujeres FEDIN Quiero en esta oportunidad Expresar nuestro total respaldo Al pueblo palestino En su lucha Por conquistar Un estado soberano E independiente Donde puedan construir Su vida en paz Y con justicia social Y condenar Y condenar Tajantemente El genocidio Que está perpetrando El gobierno de Israel Esas fuerzas sionistas Que han masacrado En las últimas Bueno Lo vamos a dar hasta ahí ¿Verdad? Vaya Esta señora Pertenece O supuestamente Ella es La presidenta De la Federación Internacional De Mujeres Oigan lo que dijo Oigan lo que dijo Mi nombre es Lorena Peña Mendoza Soy presidenta mundial De la Federación Democrática Internacional De Mujeres FEDIN Vaya Dice ella Que es la presidenta De que la presidenta De Federación Democrática De Mujeres Ahora bien Por aquí hay otro Otro videito ¿Verdad? Donde esta señora Miren Miren como Sale a defender O salió a defender Al gobierno De Xiomara Castro La Federación Democrática Internacional De Mujeres FEDIN Nos solidarizamos Con la presidenta Constitucional De Honduras La compañera Presidenta Xiomara Castro Quien lidera El país Por el camino Del desarrollo La justicia Social Y la autodeterminación De igual forma Condenamos Los intentos Ingeracistas De desestabilización Y sometimiento En contra Del gobierno De la presidenta Xiomara Castro Y le expresamos Nuestro apoyo Incondicional Soy Lorena Peña Mendoza Presidenta De la Federación Democrática Internacional De Mujeres FEDIN La Federación Democrática Internacional De Mujeres FEDIN Nos solidarizamos Con la presidenta Constitucional De Honduras La compañera Presidenta Xiomara Castro Quien lidera El país Por el camino Del desarrollo La justicia Social Y la autodeterminación De igual forma Condenamos Los intentos Ingeracistas De desestabilización Y sometimiento En contra Del gobierno De la presidenta Xiomara Castro Y le expresamos Nuestro apoyo Incondicional Soy Lorena Peña Mendoza Presidenta De la Federación Democrática Vaya Vamos a hablar Un poquito Del tema Bueno Ya vamos a leer Ya vamos a leer Algo acerco De ella También tengo Otro video Por acá Donde La señora Hizo un llamado Eh A no celebrar El 12 de octubre Para los que no saben El 12 de octubre La celebración El 12 de octubre Se conmemora El descubrimiento De América Con la llegada De Cristóbal Colón En 1492 A esta festividad Se le conoce Como El día De la raza Ya que se celebra Una nueva identidad Cultural Encuentro Y fusión Entre los pueblos Indígenas Y América En América En general Para todos Bueno Casi en toda América Latina Se celebra El día De la raza Pues esta señora Eh Dice Que no Que no hay que celebrarlo Veamos lo que dice En este mes que se conmemora La invasión española A nuestra América Es importante Que las mujeres Tomemos Más firme decisión De combatir Al colonialismo Al neocolonialismo Al fascismo Y al machismo Que tanto Daño Hace No solo a las mujeres Sino a todos los pueblos De nuestra América No hay nada Que celebrar Pero si hay mucho Por qué luchar En este mes que se conmemora La invasión española A nuestra América Es importante Que las mujeres Tomemos Más firme decisión De combatir Al colonialismo Al neocolonialismo Al fascismo Y al machismo Que tanto Daño Hace No solo a las mujeres Sino a todos los pueblos De nuestra América No hay nada Que celebrar Pero si hay mucho Por qué luchar Vaya También Esta señora Anda bien activa Y donde En su cuenta De Twitter La señora Lorena Peña Aquí le voy a poner Algo más que puso Donde ella puso Como pueden ver acá Le voy a dar zoom Para que ustedes puedan ver Lo que estamos leyendo Dice 44 años de lucha De un pueblo guerrero No lo No lo borra Ningún dictador Viva el 44 Aniversario Del FMLN Y también Retuitió Otro que puso La señora Norma Guevara Donde dice Una tarde Del 10 de octubre De 1980 Se daba la noticia Más esperanzadora Para el pueblo salvadoreño Se unían las organizaciones Revolucionarias Para luchar Por un país Sin dictadura Y democracia Por la justicia social Bueno Ahora bien Eso fue el día de ayer Verdad Me llama la atención Que la señora Lorena Peña Habla de ser Presidenta Mundial La presidenta Mundial De la Federación Internacional De Mujeres Ese puesto Le queda Pero la señora Le como dice La canción Le quedó grande La yegua No hombre señora Con solo decirse Soy la presidenta De la Federación Democrática De Mujeres Internacionales Es una gran hipocresía Le voy a leer Mejor Porque no hablamos De lo que pasó En los 10 Años de gobierno Del FMLN Donde ella perteneció Y donde también fue Presidenta De la Asamblea Legislativa Ve que bonito Veamos Miren Ya van a ver Acá Ahí está Presidencia De Sánchez Serén Termina con 22 mil 700 asesinatos En esta presidencia Esta señora Era parte Diputada Del FMLN La cifra Supera Más de 5 mil 200 Al pasado Quinquenio De Funes Y se convierte En la administración Más sangrienta De la historia El segundo gobierno Del FMLN Cerrará su administración Con más de 22 mil 721 Homicidios En los cinco años De gobierno De Salvador Sánchez Serén Esto según Las cifras oficiales De la Policía Nacional Civil Y pese Al argumento Del actual gobierno Que asegura Haber disminuido La criminalidad En su gestión El primer gobierno Liderado Por el ahora Ex presidente Asilado Mauricio Funes Cerró con 17 mil 455 Asesinatos En cinco años Antes En el 2009 El último Presidente de Arena Hoy En prisión Por corrupción De lavado De dinero Tony Saca Cerraba Al quinquenio Con 16 mil Con 17 mil 612 muertos Durante Los diez años Del gobierno Del FMLN Cerrará Con 40 mil Muertes violentas Y con más territorios Dominados por la pandilla Vaya O sea 40 mil muertos Entonces Le pregunto A esta señora Hipócrita Que ahora Se llena La jeta De decir Soy la presidenta De esa basura De esa De esa babosada Ahora Resulta que Y cuando Estaba en El Salvador En medio De esos 40 mil Muertos Que hubieron En los dos gobiernos Del FMLN Acaso No hubieron Mujeres Muertas O asesinadas O no habían Niñas Jóvenes Jóvenes Asesinadas ¿A dónde Estaba Esa mujer Que ahora Representa La Federación Internacional De mujeres Pura hipocresía Esta señora Yo no sé Para qué La ponen En ese puesto Para empezar Que hable mejor De las violaciones A los derechos Humanos Que recibieron Miles de mujeres Y niñas Jóvenes En El Salvador Durante el gobierno Del FMLN O acaso De esos 40 mil Asesinados Todos eran hombres No hombre Aquí se iban En la colada Mujeres Ancianas Jóvenes Niñas ¿Y a dónde Estaba la Lorena Peña? Ay con granjeta Dice Soy la presidenta Internacional De la no sé qué Hipócritas Pero bueno Señora Así las cosas Ahora bien Ya que les leí Un poco De la hipocresía De la señora Lorena Peña Ahora Continuando Con la Con lo primero Que leímos Correspondiente Al tema De la evaluación Del presidente De la república Nayib Bukele De esto mismo Siguieron hablando En el programa Las cosas como son Con Nathan Baki Así que El siguiente video Los créditos son Para el canal De Nathan Baki Escuchemos Analizarla así Y con el pastel Es mi opinión Y si te digo La parte estadística Y la parte electoral Creo que es una cosa Que si manejo Y me gusta Lo que nos viene a decir Es que hay un partido Político Fuertísimo Con esta Con esta Encuesta Les comento Que nuevas ideas En lugar de 54 Haciendo yo mis cálculos Hubiera sacado Más o menos Entre 56 Y 57 Diputados Raúl Bueno mira No son No son Definitivamente Números muy Muy este Agradables Para los partidos De oposición Aunque escuchaba A Manuel Flores Secretario general Del FMLN Decir que Él no cree En esa encuesta Es que siempre Ocurre lo mismo Es decir Al frente Lo daban por muerto Ya lo Estaba No en cuidado Intentivo Bueno que Lleva para el horno Arena no se diga Pero como decía Romeo Cuando decís No se No se define Ese tiene Tiende A buscar En un momento Determinado Un partido Para Un candidato Para la elección Una cosa cierta La oposición Si continúa Así Bueno ya hay voces Un saludo Para un amigo Arturo Ramiro Méndez Hazar Amigo personal Que viene ya La pelota de nieve Diciendo Mire Es el momento Para decir Que el presidente Bukele debe ir A una Tercera elección Es decir Eso te da base De sustento Como tú dices Bueno mire Hacen números alegres La feria De la encuesta Está lista Cada quien lo mira Desde su propio punto De vista Pero que una cosa Es cierta Lo dijo Bessy Ríos Yo le digo Profeta La oposición De continuar Así El país Necesita Un líder Auténtico Real Que sepa leer Y escribir El fenómeno Del país Porque insisto La olla de presión Ya tiene La tapadera Una piedra Encima Porque Quieras O no La presión Social Tiene Y trae Un mensaje Muy claro Sin política Sino la realidad Que el país vive De lo que viene Tanto externo Como interno Que tal por ejemplo Si el petróleo Nos pega el golpe Como parece Que así va a ocurrir Tenemos nosotros Petróleo No Si nosotros En lugar de 300 Son 500 Los que se están Yendo diariamente Para los Estados Unidos Es decir Tenemos una emigración Y hoy con la desocupación O el desempleo Tienes 11 15 mil gente Que Para donde van a agarrar Que es la otra Pregunta del millón Si la empresa privada Tiene una contracción No te puede contratar más Esos son fenómenos sociales Que hay que verlos Producto de la encuesta misma ¿Verdad? Tú comparte eso Bueno La oposición Simplemente Está cosechando Lo que sembró Que ha sembrado La oposición Ha sembrado Descontento Ha sembrado Oposición Torpe e inecta Se oponen a todo Claudio Ortiz Solo llega a Puchar el no A pushar El no La diputada Que pucha El no Y que después Se rasga Las vestiduras Diciendo Que está Preocupada Por el pueblo E incluso Hipócritamente Sale Cada vez que hay Una marcha En frente De la asamblea Sale a recibirlo Para la foto Para el video Pero de nada Le ha servido Porque en las encuestas Ha salido Pateada Lo mismo El partido Arena El partido Arena Se quiere montar En el problema Ese De Cosavi Porque no tienen Un líder Que los guíe No son Una oposición Propositiva Sino Una oposición De oponerse Nomás Por oponerse O por joder O por chingar Pero esas decisiones O ese comportamiento Erróneo E inecto Es el que los está Llevando Al fracaso Al hoyo Al abismo Después le echan la culpa Al gobierno Que el del odio Que Del odio del gobierno No El pueblo Mira sus acciones Dice Hasta la biblia Está por sus frutos Los conoceréis Pero veamos La respuesta De Acá De Romeo Auerbach Yo creo Dos cosas Primero No se equivocaban Las encuestas O sea El frente Iba a morir Y de hecho Para mi murió Porque cero diputados Y cero alcaldes Un partido Sin diputados Es como un cuerpo Sin alma O sea Y el chino Flores Está contento Porque quedó En segundo lugar Pero que segundo lugar Es el chino Hugo Martínez Sacó 389 mil votos Y tu sacaste 200 mil votos El voto Más bajo Del FMLN Nunca en la historia Ha obtenido O sea Un pelito más Y lo matabas Pero hay que acordarse Que Hugo Martínez No venía Del lastre De la corrupción De Mauricio Funes Y de Sánchez Serén No se sabía nada Todavía No pero Pero no hay una votación Del FMLN En el registro electoral Más baja Que la No Y más baja Que esta Y más baja presidencial Que la del chino O sea La más baja Era Hugo ¿Te acuerdas que Hugo Dijo que venía La remontada Y no se si se refería A la revolcada Pero 14.41% Sacó Hugo Y entonces Si Si es Si es que El frente Está muerto No tiene No tiene Diputados Las declaraciones En las encuestas Ni encuestas Pagadas Y las encuestas Pagadas Son aquellas Que decían Que el frente Tenía 0.8 En las presidenciales Y ya ven Quedamos en segunda fuerza Cada vez Que el gobierno Está siendo Puleado Por el pueblo Por corrupto Por los grandes salarios Y por contratar gente Que no trabaja Aparecen las dichas encuestas ¿Qué se puede esperar De la FMLN Para estas futuras elecciones? Vamos a ganar Vamos a ganar La gente ya añora La FMLN 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 Eso fue antes De las elecciones El chino Es de las personas Que creen En los pajaritos preñados Así de sencillo El chino flore Un personaje Que creen En los pajaritos preñados Y que El FMLN La FMLN Que construyó Escuela No hombre El FMLN Que dejó 40 mil muertos 40 mil asesinatos En su gobierno El FMLN Que viene De una guerra De destruir Puentes Calles Tendido eléctrico Y bueno Tantas cosas Que esa recuperación Le costó Al pueblo salvadoreño Retroceder En su desarrollo Y aparte La inversión Millonaria De recuperar Y volver A hacer Todo lo destruido Imagínense Que culpa Tenía El puente de oro Que estos mages Del FMLN Lo derribaron Bueno Llegaron a la presidencia Y llegaron Solo a que A aumentar La criminalidad Y todavía El chino flore Dice que El pueblo Quiere Y anhela Y anhela Al FMLN Chino flore Ya Ya es tiempo Que hables algo coherente Este caretoto poste Solo para hablar caja Que le va a dar Paja chico valija Mejor este sin oficio Pero bueno señores Pero bueno señores Los voy dejando Déjenme sus comentarios Correspondientes A las declaraciones De la Señora Lorena Peña Que Dice que Ningún dictador Va a votar Los 44 años Del FMLN Y sale a la defensa De la señora Xiomara Castro Y Que no quieren Que Nadie celebre El Día de la Raz Imagínense Que barbaridad Ni su nana Ni su tata Se ha atrevido A decirle a ustedes No haga eso Y hasta la quiere Venir a mandar Bueno recuerden Que tengo mi segundo canal Que se llama La Neta SB La Neta SB Si así se llamaba Déjenme Déjenme La Piscucha A mí La Neta SB Donde ayer hicimos Un en vivo El último Donde La última noticia Que pasamos Fue Israel Lanza Lanza Ataques Donde habían Soldados salvadoreños Así que Señores Vayan a ver Ese video El en vivo Que hicimos Allí En mi segundo Canal La Neta SB Debajo de este video Les dejaré El enlace De mi segundo Canal Para que solo Le den click Nos vemos En otro video Se me cuidan Se portan bien Y Salud Lulú Un T Enlace